7 segundos de posesión, Braco Svetkovic marcando los pasos, ganastón el jugador balcánico, ahora el parcial que se le devuelve, Montaquit fue en la grada de la peña lanzamiento de 3, falla el rebote, lo intenta salvar Tari Kirse, lo ha tocado muy inteligente Andy Panko se ha enfadado Andy Panko con Tari Kirse, le ha tirado la cinta que ha llevado puesta en la cabeza en la cara de Jorge Sant